Nos quiero escuchar a todos, ¿eh? Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sorté las trampas del amor ¡A ver, arriba! Ya que el amor de música ligera Nada de mirar, nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni bien se gritar No se secreto Ya que el amor de música ligera Nada de mirar, nada más queda ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! ¡A ver, arriba! Y ya que el amor de música ligera Nada de mirar, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda